Top 6 Christian Nodal y Belinda invitan a fans a esta peculiar fiesta ¿Es para su boda? Hola, les comento que los futuros esposos Christian Nodal y Belinda compartieron con sus fans una curiosa afición que los dos comparten entre muchos otros gustos en los cuales se complementan Los intérpretes de Si Nos Dejan publicaron mediante redes sociales una peculiar invitación a sus fans para que se unan a una fiesta especial El próximo fin de semana se llevará a cabo el Pokémon GO Fest 2021 en Pokémon GO Se trata de un festejo muy esperado por los verdaderos fans de la franquicia y de los entrenadores de Pokémon GO entre ellos la estrella del pop Belinda y por supuesto Christian Nodal La intérprete de Amor a primera vista dio mucho de qué hablar al compartir mediante su cuenta de Twitter un mensaje La cantante les preguntó a sus fans si juegan Pokémon GO y presumió a su Jigglypuff, el cual declaró como su Pokémon favorito Mediante Instagram, Belinda también compartió un video en el cual se mostró con un peluche de este Pokémon rosa Belinda aseguró que le encanta jugar en la liga combates GO e invitó a los jugadores a crear su cuenta y usar su código durante el Pokémon GO Fest 2021 Por su parte Christian Nodal compartió un curioso video mediante sus historias de Instagram en donde también mostró su gusto por Pokémon El cantante de Regional Mexicano apareció sentado en un sofá y mostró delante de él a un pequeño panda de peluche El intérprete de Dime Cómo Quieres le lanzó una pokebola para atraparla la cual rebotó y cayó al piso No jala, escribió Christian Nodal acompañando su mensaje de una carita triste y de una popular canción de TikTok que avisa de las desgracias Los últimos mensajes de Belinda generaron preguntas entre los internautas especialmente quienes señalaron si solo se trataba de una campaña promocional Sin embargo, la estrella del pop ha dejado en claro que es una gran fan de Pokémon lo cual ha expresado mediante su cuenta de Twitter De la misma forma, Belinda, al igual que su prometido Christian Nodal han dejado ver que ambos son fanáticos de otras producciones de cultura popular y anime Y bien, ¿qué opinas de esta pasión de Belinda y Christian Nodal? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima